¿Va? ¿Va? ¿Qué pasó? ¿Va arrancar la partida? ¿Va arrancar la partida? ¿La tuya? Si Si No me veo Ahí está Cargando Announce String ¡A la mierda! Uhhh Se encontró el jugador pero nunca me mostró los nombres Ayayay Ayayay Parece que el último día viene con todo también Ay por dios Vale los veo 3 Son 3 del otro lado Yo veo 4 Naruto No Naruto Fer Juan no se cuanto No El cual no lo veo No El cual no lo veo Si lo veo ¿Ya? Yo veo 4 Como 4 y 4 Bueno yo veo 3 5 y 3 5 y 3 5 y 3 5 y 3 5 y 4 Veo yo Comienza la partida 98% Nos quedó cargando Ruinas No hay ponteo Estamos todos como para la foto ¿Qué dijiste? Ruinas Si Este es un pueblo No Este es un pueblo Ah por dios Con razón no me arrancaré esto y no puedo hacer nada No para ahí Hagan algo Ahí me salgo yo Y te invito No, no puede ser No, no No, no No No